La relación primero de conocimiento y respeto y luego de amistad que me unió Néstor Kirchner y la presidenta actual Cristina Fernández de Kirchner es no sólo un privilegio sino además un compromiso porque ambos se caracterizaron por no volverle la cara nunca a la defensa de los derechos humanos, a la lucha contra la impunidad se hicieron realmente que las conciencias se removieran y que las barreras que había en este país para que la justicia pudiera actuar frente a quienes habían violentado en forma masiva los derechos de los ciudadanos y ciudadanos tuvieran lugar. No tengo por qué ser defensor de quienes no lo merecen y mi país pues vergonzosamente ha vuelto la cara a las víctimas, ha dejado desprotegidas a no sólo a toda la sociedad sino en particular a más de 150.000 víctimas de la dictadura franquista que durante más de 40 años y ahora 70 años siguen todavía reclamando justicia y no han encontrado la atención por parte de la justicia española y cuando la encontraron pues drásticamente fue silenciada. No voy a hablar de mi proceso en España, no me merece la pena, solo realmente siento vergüenza de que la justicia de mi país que tan pronto se proclamó competente en la justicia universal para la acción en otros países cuando se trató de mirar hacia adentro haya sido tan drásticamente yuculada y eliminada y las víctimas no atendidas. Por eso yo tengo que también dar las gracias a Argentina por su compromiso en lo que es la persecución también de los crímenes franquistas desde este país. A mí me congratula también oír y ver noticias como hace un par de días, tres, tres, en que Naciones Unidas reconoce la labor de la Argentina en la defensa de los derechos humanos y reconoce que ese compromiso y esa política es un modelo a seguir. No me preocupa para nada que en Argentina exista riesgo, que no lo hay, de ataque a esos derechos. Es una cuestión desde mi punto de vista totalmente diferente. No es la libertad de expresión la que está en fuego. La cierta y verdad es que si uno mira la prensa verá cómo esa libertad de expresión se utiliza in extenso y además con críticas durísimas, diría yo, atroces y además en forma concordada nacional e internacionalmente. Por tanto, la libertad de expresión no creo que sea uno de los derechos en riesgo. Lo que sí tendríamos que hacer y en ese sentido va a la nueva legislación es proteger los derechos de los ciudadanos y el derecho de los ciudadanos a una información veraz. Porque estos derechos son de ida y vuelta, es decir, de una aplicación bilateral no solamente es la protección de quien ejerce ese trabajo de informar, sino también de quien lo recibe. Y por tanto, redistribuir adecuadamente el poder que se genera, el poder corporativo en torno al ejercicio de un derecho tan importante como el de la comunicación, no es algo que deba estar ajeno al Estado. Porque el Estado tiene la obligación de proteger y defender a sus ciudadanos por encima de los intereses particulares que determinados grupos pueden ejercer en ámbito tan sensible como el de la comunicación. Yo le contestaba a una periodista hoy que me preguntaba por la independencia de los periodistas y yo le dije, sí, claro que sí, hay que defender la independencia del periodista, pero quizás no habría que preguntarle a la presidencia de la república sobre esa independencia, sino a los propios dueños de los medios que probablemente se accionan la independencia del propio periodista. Argentina a partir de 2003 decidió que los valores eran los contrarios y eso se esté a favor o en contra de Kirchner o de Cristina Fernández de Kirchner no se le puede desconocer. Optaron por una posición ética de defensa de los derechos humanos y formaron un gobierno que podrá triunfar en lo económico o no, pero que no se le puede negar bajo ningún concepto que no se haya comprometido en la defensa de los derechos humanos. Eso es lo que para mí significa poner en práctica la Declaración Universal de los Derechos Humanos que tiene 64 años.